Ana Rosa Quintana deberá interrumpir sus vacaciones anticipadamente debido a un cambio inesperado en su regreso a la televisión. Aunque inicialmente se había programado su vuelta para el 25 de septiembre con el estreno de Tardear, se ha tomado una decisión de último momento para contrarrestar los desafíos de audiencia que Telecinco ha enfrentado en los últimos meses. Según ha revelado Informalia, los números de la parrilla televisiva durante la temporada estival no han cumplido con las expectativas previstas, y se afirma que la situación es de cierta preocupación. Además, la cadena apuesta a la reconocida presentadora para competir contra dos fuertes rivales que ocuparán el espacio televisivo dos semanas antes que ella. Jordi González está a punto de lanzar su nuevo programa en la 1 el 4 de septiembre, mientras que Son Soles Sonega regresará con Y ahora son soles, un programa en crecimiento constante, también el próximo lunes. Para contrarrestar este avance, Ana Rosa Quintana volverá a la pantalla el 18 de septiembre, una semana antes de lo previsto. La decisión de Mediaset se debe en parte al bajo desempeño de sus nuevos formatos como Así es la vida o Me Resbala, que no lograron alcanzar cifras de audiencia de dos dígitos en sus franjas horarias. Incluso, el programa de humor conducido por Lara Álvarez, que atrajo críticas por su presentación, cerró la temporada con números descendentes, por debajo del promedio de Telecinco. Por este motivo, Telecinco espera el ansiado regreso de la periodista para contrarrestar esta situación. Además, entra en juego el regreso de GHBIP, programado para el 14 de septiembre. Si bien este reality nutrirá al resto de la programación, también tendrá el desafío de recuperar la atención del público después de ciertas controversias. La inquietud en Telecinco radica en la posibilidad de que los espectadores habituales de la tarde opten por los competidores, ya que el reemplazo de Sálvame, Así es la vida, ha tenido un desempeño desalentador con un modesto 8% de cuota de pantalla y escasos rivales. Estos resultados son insostenibles si la cadena aspira a mejorarlos con el regreso de Ana Rosa Quintana, cuyo éxito en gran medida determinará la dirección de Telecinco en la próxima temporada. Gracias por ver el video.